Nosotros creemos en nuestros jugadores y creo firmemente en que este ha sido un mal momento. La dirigencia confía en Leo Baca y solo espera que se consienta en el equipo y deje de lado el caso judicial, por supuesto esperando que juegue con Guavirá el día miércoles en Montero. Nada, vuelta a la página y Leo lo quiero concentrado para jugar si el profe así lo decide el miércoles con Guavirá. Recordemos que Leo Baca declaró como testigo de un caso de secuestro. Leo vino, hubo muchas especulaciones, Leo vino a hacer una declaración y teníamos conocimiento, imagínate si no sería engañar al club y si nada tiene, nada teme.